¡Hola, grande comandante! ¡Viva nuestro héroe lindriante! ¡Hola, grande comandante! ¡Así, siempre limpia y clara! Aquí está la clarísima, la verdadera transparencia de la querida presencia del comandante Lincoln. La señora, que es la comandante de su lar, sabe que hay endurecer contra la gordura, pero perder la ternura con sus manos a más. Quer dizer, limpó, endureza contra gordura, suavidad para sus manos. ¡Viva Limpol, el comandante de la limpieza! ¡Oleo, gordura! ¡Adelante, Limpol, a todos los lares de las compañeras! ¡Adelante, limpien todo, todo! ¡Viva Limpol! ¡Viva Limpol! ¡Viva Limpol! ¡Viva!